Producciones Anjine presenta Azucena Cantarina La bella guaracina nuevamente presente ante ustedes con una nueva producción denominado Shumakwai Chikuna donde nos ofrece canciones para el corazón en los ritmos de huainos Ichimaichi Azucena Cantarina en esta producción nos presenta esa gran personalidad artística en la interpretación de sus canciones y que día a día va cosechando aplausos en los escenarios que se presentan Me dices me voy, me dices te vas todos los días me voy, me voy y no te vas me dices me voy, me dices te vas todos los días me voy, me voy y no te vas no te detengo, te puedes ir coge tus cosas anda nomás pero anda vete no vuelvas más pero anda vete no vuelvas más no lloro porque te vas no lloro porque te vas sino porque todavía no te has ido no lloro porque te vas no lloro porque te vas y no te vas no digas más que ya te vas no digas más que ya te vas Y tus cosas andan a más, pero anda vete y no vuelvas más Si no hay cariño, si no hay amor, es por demás juntos vivir Cuando tú quieras te puedes ir, con quien tú quieras a convivir Si no hay cariño, si no hay amor, es por demás juntos vivir Cuando tú quieras te puedes ir, con quien tú quieras a convivir Si no hay cariño, si no hay amor, es por demás juntos vivir Cuando tú quieras te puedes ir, con quien tú quieras a convivir Si no hay cariño, si no hay amor, es por demás juntos vivir Cuando tú quieras te puedes ir, con quien tú quieras a convivir ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Y esa vueltecita! ¡A bailar, a bailar! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! Gracias por ver el video.